En Salamanca, dos personas muertas y dos más resultaron lesionados en un ataque a balazos en la colonia Los Pinos. Esto ocurrió también el domingo, pero hoy lunes ya se suscitan nuevos hechos de violencia. Esto en Abasolo. Sin embargo, ahí se da una reacción importante que hay que destacar. Dos hombres llegan a disparar contra una tienda de abarrotes, pero los dueños del negocio, los quienes estaban ahí en el negocio despachando, salen a repelir la agresión también a disparos y logran herir a los dos agresores. Esto es a lo que hemos llegado, lo que estamos viendo en Guanajuato en estos momentos. Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vámonos por partes. Primero, lo que ocurrió el domingo y el fin de semana en general en la zona, en Irapuato, en Salamanca. Edith. Y Pénjamo. Y Pénjamo. Muy bien. Ok, pues comenzamos con Pénjamo. El sábado, por ahí, en la noche, perdón, el viernes por la noche, asesinaron a una persona de nombre David García, de 22 años. Él estaba frente a su casa en la comunidad El Guayabo de Pedrosa, de este municipio de Pénjamo. Hombres a bordo de una unidad habían llegado y disparado varias ocasiones. El cuerpo de David quedó en el suelo y los atacantes huyeron del lugar, señor. Y ya pasando al municipio de Valle de Santiago... No tenemos mayores antecedentes a lo que se dedicaba David, sí. Según lo que nos comentaban, él se encontraba normalmente siempre ahí en la vía pública, pero no tenemos a más que lo que hacían. El ataque fue directo en su contra. El ataque fue directo en su comunidad, de hecho, en la puerta de su carcel, se encontraba fuera de su casa. Vamos a lo que sigue, Edith. Ok, en Valle de Santiago, pues el sábado, mientras se festejaba el San Juan de Estadeo, había varias personas ahí cerca del libramiento de Tahuacoyo, en Valle de Santiago. ¿En la cabecera municipal? Sí, en la cabecera municipal de Valle de Santiago, donde habrían llegado varios hombres armados, no precisan cuántos y si habrían llegado a bordo de una unidad o si habrían llegado y se bajaron y lo enfrentaron caminando. Sin embargo, lo único que tenemos es que varias personas armadas llegan y disparan directo contra un hombre que estaba ahí en la fiesta de San Juan de Estadeo, sobre el libramiento de Netahualcoyo. La persona, el hombre, fallece ahí en el lugar. Varios testigos, según lo que comentan, es que el ataque fue directo hacia esta... Parece que era un músico, ¿no, Edith? Este, todavía no lo tenemos precisado, por eso no lo manejamos bien. Oh, correcto. En alguna parte leí esto, pero a lo mejor sí hay que confirmar. Estamos esperando que la Procuraduría nos informe tanto el nombre completo de la persona y el... ¿Cómo se llama? Y la... Si era músico o no. Pero esta persona falleció en el lugar. Fueron varios disparos los que recibió, las personas, los atacantes huyeron, algunos caminando y al parecer, según dicen, en una camioneta, después de... Estos abordaron y huyeron del lugar, señor. Sin detenidos ni en Bénjamo ni en Valle, Santiago. Así es, sin detenidos y siguiendo con nuestro fin de semana, pues en el municipio de Talamanca, el sábado... ¿El municipio de la... El mando... ...protagónico del nuevo mando único militarizado? Así es, señor. Es la madrugada de este sábado ya para amanecer el domingo alrededor de las tres de la mañana. Se supone que varios jóvenes también se estaban... O habían reunido desde muy temprano en la colonia Los Pinos para festejar o conmemorar a San Juan de Estadeo. Cuando se encontraban alrededor, se habla de que eran alrededor de seis jóvenes los que se encontraban en la calle 30 de septiembre, casi esquina con Diego Rivera de esta colonia Los Pinos, cuando habrían llegado también otros hombres armados y dispararon contra los jóvenes que se encontraban en el lugar. En el lugar muere un joven que queda ahí en la vía pública, los otros tres personas que resultaron lesionados, tres jóvenes, los habían trasladado al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, uno más pierde la vida ahí al recibir atención médica y quedan dos personas que, según reportan, están delicadas de salud por los disparos de arma. Entonces, ¿rafaguearon a toda la gente que estaba ahí? Sí, de hecho se habla que son alrededor de 50 casquillos los que habrían recabado el servicio médico juicio en el lugar, de diversos calibres. Muy violento. La gente sigue circulando armada en Salamanca, no obstante la presencia de Fuerzas de Seguridad Estatales y el Ejército. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay respuesta oficial? ¿No hay comentarios oficiales? No, todavía no hay comentarios oficiales. Bueno, ¿el nuevo mando único tiene algún tipo de vocería? ¿Ustedes se pueden dirigir a alguien para conocer? No, pues de hecho las únicas personas que de repente mandan alguna información de algún hecho y demás es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Álvaro Cabeza de Vaca, el área de comunicación. Sin embargo, lo que normalmente ellos son, lo que manejan o lo que nos hacen llegar es la información sobre cuándo lo que... O sea, perdimos en transparencia con la llegada del mando único, por lo menos cuando estaba la policía municipal había con quien hablar. Sí, de hecho nos dirigimos directamente con el encargado, el director de Seguridad Pública, sin embargo después de esto ya es un poco complicado. Bueno, pues el general Díaz Organitos no creo que tenga tiempo de atender las llamadas de los reporteros de la localidad. Y aparte pues no nos van a dar el teléfono tampoco. Claro. ¿Se dan sus vueltas a Salamanca el general? Pues se dan algunas vueltas ahí para tener la reunión, las reuniones privadas que tienen ahí del grupo de coordinación del municipio donde están varias dependencias federales, estatales y la municipal. Sin embargo, pues toda la mayoría han sido a puertas cerradas. Bueno, y me parece particularmente importante referirnos a lo que pasó en Abasolo esta mañana porque, bueno, independientemente de que más tarde sepamos bien a bien qué ocurrió, pues dos comerciantes o dos encargados de una tienda de abarrotes salen a repeler a Balazos, una agresión, Edith, esta mañana. Así es, señor. De hecho, se hablaba de un muerto, pero todavía nada más están lesionados los presuntos responsables. La mecánica es que dos personas llegan y disparan contra una tienda de abarrotes. Esto ocurrió hoy temprano, ¿verdad? Sí, así es. Sin bajarse de una camioneta Nissan Blanca con placa de circulación del estado de Jalisco, dos hombres pasan por una tienda de abarrotes donde, ahí ubicada en la calle Mugambilla, casi esquina con la avenida Las Margaritas, en la colonia Las Margaritas, allí de la cabecera municipal de Abasolo, y disparan algunas ocasiones. Digo, sin importar si hubiera gente comprando civiles en la tienda, atacan indiscriminadamente. Así es, pero al parecer no había personas, no había clientes en ese momento en la tienda, que tenían algunos minutos de haber abierto. Sin embargo, las personas no sabemos todavía si son los dueños, pero son empleados los que repelearon la... Tenían armas en la tienda. Así es, se estuvieron repeleendo la agresión y disparan hacia los... Con mejor puntería que los atacantes, Edith, porque parece que sí les dan, ¿no? Lo he dicho porque los lesionan a los dos, uno en un brazo y el otro tiene dos disparos en la espalda. O sea, ¿cuántos eran los encargados de la tienda que salen a disparar contra sus agresores? Se hablan de dos personas también. Dos personas, ¿los dos armados? Sí. Sí. Bueno, esto pues imagino que tendremos más datos después. ¿Están detenidos los responsables de la tienda? Estamos esperando la información de la Procuraduría, pero lo que se sabe es que los dos lesionados, que son los primeros atacantes, están y los logran detener la policía municipal en una persecución que hacen por las calles de la cabecera municipal. O sea, ¿heridos huyen? Heridos huyen, lo siguen los elementos de seguridad pública, detienen a uno que se baja, que es el que va todo lesionado en la espalda, el otro sigue huyendo en la camioneta, más adelante lo detienen los policías municipales, los llevan al hospital para la revisión y los... ¿Bajo vigilancia, me imagino? Así es, señor. En el hospital de Abasolo. Así es, en el hospital de Abasolo. Bueno, pues sobre esto todavía puede haber información más tarde, está de hecho ocurriendo, ¿no? Así es, señor. Y saber si los agredidos, que también se convirtieron en agresores, reciben algún tipo de tratamiento judicial. Incluso si se tratara de legítima defensa, tiene que haber un proceso de deslinde, ¿no? Sí, porque aparte, dependiendo qué tipo de arma, el que es el que hayan utilizado, saber si es que tienen la... Licencia de aportación, etcétera. La aportación de arma de fuego. Así es. Bueno, pues así están las cosas en Guanajuato. Gente defendiéndose a sí misma de agresiones y de disparos. Edith, ¿algo más? Hasta ahí todo en lo único que tenemos. Hasta ahorita... Bueno, no, 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 no. El taxista de Irapato. Oh, ya, sí. El taxista de Irapato del día de ayer, el domingo. Un trabajador de los taxis Omega del Bajío. Este, de un taxis con número económico 1214, habría desaparecido desde temprano al ir a hacer un servicio, perdieron el contacto. O sea, lo habían reportado como desaparecido desde el domingo temprano. Así es. Este, la han hecho, de acuerdo a la información que se tiene, el mismo personal que llegó ahí cuando localizan el cadáver y el automóvil, dice que ya esta persona había desaparecido desde horas antes y lo andaban buscando sus compañeros porque ya no tuvieron ningún tipo de contacto. Sin embargo, ya por la tarde localizan el cuerpo del taxista a un costado de a unos metros de la unidad. Al parecer fue severamente golpeado con una piedra en la cabeza y eso fue lo que... ¿Esto habría ocurrido la madrugada del domingo, quizás, o la noche del sábado? Todo bien, no tenemos preciso a qué horas desapareció, si fue desde la madrugada del sábado o fue en la mañana del domingo y lo localizan ya por la tarde, señor. ¿No han protestado los trabajadores del volante, la propia organización por la inseguridad en Irapuato? Hasta ahorita no, señor. No, estaremos pendientes porque los taxistas son muy solidarios en el gremio y creo que si esta es una situación que los afecta. ¿Alguien sabrá si tomó pasaje? No se registra el pasaje en estos taxis libres, ¿no? No, no se registra el pasaje, sin embargo, normalmente... Ellos avisan por radio, ¿no? Sí, en ese tipo de servicio avisan o normalmente también hay gente que solicita los permisos vía telefónica y tienes la identificación de alguna de las personas que lo... Esto suponiendo que haya estado en servicio, también pudo ser otra cosa, no sabemos. Así es, señor. Correcto, Edith. Bueno, pues seguimos en estos temas, te agradezco mucho la información. De nada más de irnos, quiero comentarles que tuvimos una entrevista hace rato con el alcalde Ricardo Cisbú, que es un tipo de Irapuato, donde nos comenta que, usted recordará que el viernes después de todo el movimiento que hubo por las cabezas... Ah, las famosas hieleras. Así es, las hieleras, las tres hieleras en diferentes puntos, que los dos cerca de oficinas del gobierno municipal y estatal, que después ya la autorcuraduría informó que eran cabezas de puerco las que se habían localizado en el interior. El fin de semana nos comentaban que iban a llegar ya refuerzos de la policía estatal. ¿Policía estatal militarizada? No. No. De la Secretaría de Seguridad del Estado. Así es, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, hoy el alcalde nos comenta que no han llegado tantos elementos como él pensaba, porque por las diferentes situaciones en el Estado se han estado repartiendo en otros municipios, y en tanto, ellos seguirán trabajando. Y referente al acto de los policías federales que ha estado solicitando él o insistente en solicitar a la Policía Federal para que incremente el Estado de Fuerza, puesto que en la región nada más hay 25 elementos, pues también todavía no hay... Ninguna respuesta. ...mayor respuesta. Sin embargo, pues siguen trabajando con los elementos que tiene su... Muy bien. ¿No ve preocupante el clima que se está viviendo en Mirapuato el alcalde, Ricardo Ortiz? Él, de lo que poco estuvimos en la entrevista, él habla sobre el... La mayoría sobre seguir trabajando al interior. Dice que al interior de la corporación, después de ustedes recordarán el elemento que todavía hoy sigue desaparecido, lo que fue plagiado hace algunos días por la autoridad de Lázaro Cárdenas, no se ha aparecido, no ha aparecido... Está ese pendiente, ¿verdad? Un policía ha desaparecido. ¿Ni comunicación con los presuntos plagiarios? No, nada, ni con la familia, de acuerdo a lo que nos comentan. Sin embargo, pues ellos van a seguir reforzando con los policías, trabajando doble turno, comenta el alcalde, en lo que pues tanto llegan los apoyos de las policías estatales y la federal. Bueno, muy bien. Y muchos letreros de cárteles amenazantes en contra de las autoridades de Irapuato. Las tres hieleras traían uno cada una, ¿no? Así es. Más narcomandos que han aparecido. De hecho, los mensajes que los atribuye un grupo delincuencial, solamente hay algunos, el que se ha cansado apreciar un poquito más, porque como están envueltos en toda la... Pero son amenazas, ¿no? Digo, no las vamos a repetir aquí, pero amenazas a mandos policiales. Bueno, sí, son amenazas a mandos policiales, aunque la autoridad comentaba, porque ella ahí se decía un apellido de un pere, de desconocerse hacia quién. Pero la autoridad decía, pues realmente no... Tampoco lo estamos tomando a la ligera, pero vamos a reforzar. Inclusive, los mismos elementos de tránsito municipal, desde ese viernes, algunos... Estuve escuchando cuando estábamos en el movimiento por todos lados, que les estaban hablando hacia los agentes de tránsito que tienen la licencia colectiva, pero que ya les habían quitado... ¿Las armas? El arma, porque ya eran un agente de movilidad y tránsito. Los volvieron a armar para cualquier sitio. Bueno, ¿los capacitan si quiere? Sí, ellos ya tienen una capacitación, de hecho tienen la licencia colectiva. Correcto. Muy bien, Edith. Bueno, pues estamos en contacto y pendientes de lo que ocurra en nuestros días y el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti.